Los soldados de la 11ª Brigada del Ejército Nacional se encuentran inmersos en las comunidades, no solo brindando la seguridad, sino apoyando con el suministro de agua potable en varios municipios del departamento de Córdoba, donde la sequía comienza a sentirse. Los uniformados durante enero han distribuido 150.000 litros de agua entre las jurisdicciones rurales de Montería, Cereté, Pueblo Nuevo, Canalete, La Apartada y Puerto Escondido. También han llegado a Caucasia, municipio perteneciente al departamento vecino de Antioquia. Muy agradecido con el Ejército, parte del Ejército aquí en Patio Bonito estamos recibiendo el poquito de líquido, que estamos muy mal con la sed totalmente, estamos secos, la comunidad está estrilando totalmente por el líquido, pero gracias al Ejército estamos recibiendo el líquido. Damos gracias a Dios, primeramente, por esta maravillosa bendición que nos trae hoy aquí a Patio Bonito, al Ejército Nacional, muchas gracias a todos los que vinieron a los colaboradores, a que nosotros podamos tener este preciado líquido aquí en casa. Desde la institución militar precisaron que los uniformados trabajan sin descanso para mitigar esta necesidad que presentan las poblaciones vulnerables llevando carros tanques cargados de agua hasta estos sectores que se encuentran en emergencia por las altas temperaturas y la prolongada falta de lluvias. Gracias.